Y levanta la mano si eres mexicano La mano arriba Y levanta la mano 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 Y ya llegó la chaparrita Luisa ¿Quién llegó? El tremendito Fernanditi Al que me lo voy a cachetear Y ya llegó mi chamaco el borrego Orgullosamente ermita Zaragoza El único que le sale el toro a todo México Puebla Toluca Ya llegó Virila Mercana Esa noche sonido cóndor Saludando a Jenny Rivera Se está preparando para su show Para todas las canchorras De parte de Lerga, Barrio Mide Palmillas, Soluca Y la descarga Trompicabana Hasta el paramento de la 4-3 Hasta el oriente Descarga Trompicabana Esa noche conocen el sonido cóndor ¿Quién llegó? Descarga Trompicabana Ya, ya llegó Descarga Trompicabana Entra Pepe con la timba Y esta timba Mendoza se sube Ya, ya llegó Descarga Trompicabana Hasta para Chato Ernesto Vinci Pérez Yolanda Familia Lozano Para Buena Armando Carla para Michelle Club Nueva Inmensidad Carajo, eh La amiga Mero Para la esquina de la rumba Dinacía Villegas Descarga Trompicabana Y la cocha chamocha Ya llegó Ya, ya llegó Descarga Trompicabana Ya, ya llegó ¿Quién llegó tú? Descarga Trompicabana Dale, manco Para la familia Naranjo Allí en Tejama De parte de Pepe Toro De Ciudad Mesa Vámonos ahí Ciudad Mesa Y el famoso Cardoso Gracias por el obsequio, eh Vinci Cardoso, eh Ya, ya llegó ¿Quién llegó? Descarga Trompicabana Adivinen quién llegó El Chabaco Maravilla Desde el Beñón de los Baños ¿Quién llegó? Descarga Trompicabana Ya, ya llegó Aza para niños que están de vacaciones Toda la banda del CM4 Ciudad Mesa Para Goni y el Bodoque Siempre con sonido cóndor Aza para El Come Niños que están de vacaciones En Atlán En Altamira, Tamaulipas Para toda la banda Babonero de la línea Uno Ya llegaron los tamales Sanjotitas Sanjotitas Huichafiri Santa Marta Catitla Adivinen quién llegó La mano de la primera sección Donde nada El Camacho Aza para la moza Aza el Gabacho Y el Magui Dale marco En esa viola Dale pinche borrego Dale pinche borrego Ya, ya, ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya La primera participación, sí, señor, hoy en esa noche, señoras y señores, hoy para ustedes, sí, señor, grupo Controversia en el escenario